locas enamoradas. Oigan, pues ya regresamos después de estos maravillosos invitados y vayan a teatro en corto, el fin justifica los medios. Pero queremos darles una sorpresa maravillosa porque bueno, ya estamos en vísperas navideñas, así que invitamos a Sandy, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Sandy, bienvenida, bienvenida de estar con ustedes. De nuevo con nosotras. Yo también feliz, feliz. Ya te extrañábamos. Ah, yo también. Sí. Bueno, es que también tuvieron problemitas, ¿no? Sí, caray. Sí, pues ahora sí que con el tema del. Eso vamos a hablar. Del terremoto. Del terremoto, este sí, un poco sí. A ver, dime qué. Bueno, pues es que este año, bueno, ya empezamos, ¿verdad? Ya con el tema. Sí. Bueno, les comento que este año fue un año de reinicios. Si sumamos lo que es el dos mil siete, diecisiete, sumamos dos, dos, uno, siete, nos da uno. ¿Qué significa el uno? Como el primero. El principio, el reinicio, todos los reinicios, y como que nos resetearon a todos. Ajá. En nuestra vida, en nuestras cosas, se han fijado que todo es inicio, reinicio. Sí, o sea, como dice, como después de un gran sufrimiento, de una gran, un tema muy grave, viene el cambio hacia, hacia el inicio a lo nuevo, o sea, reedificarse, reinventarse, ¿no? Claro. Un año peculiar, ¿no? Exacto. Yo te voy a decir, en mi caso, como que hubieron muchas cosas buenas, no me quejo para nada, pero, pero dentro de una zona normal, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarte. Como que sí, muchas cosas buenas, pero, pero en una zona como de confort, un poco de. Como que no había muchas. Como que ni para arriba, ni para abajo. O sea, digamos que entablada, ¿no? Estabas ahí. Algo así, exactamente, algo así. Que te fue bien, ¿eh? Porque a todos se les movió todo, todo, todo. Y luego en el terremoto, ¿verdad? Los que vimos en la Ciudad de México. Pero hablemos del reinicio, o sea, reinicio, reinicio. Lo que no quisiste decirle a Dios en los años pasados, ¿qué crees? El universo te dijo. Ay, no. Te gusta o no te gusta, se va. Tengo mucha gente que falleció, ¿verdad? Muchísimo. Reinicio, reinicio, reinicio en todo, ¿sí? O sea, que cambiese de trabajo, que cambiaron de profesión, que se destamparon. Que cambiaron de marido. Que salieron del closet, que salieron, cambiaron de pareja. Eh, de verdad, o sea, tengo mucha gente en terapia y son cambios bien fuertes, ¿no? Que han sufrido todas esas personas. Que si se murió un ser querido, que si el novio ya no lo quiero, que si, ¿sabes qué? Por fin dije el amor que quería y no me había atrevido decir que te amaba. O sea, cosas muy bonitas, pero muy fuertes. Claro. Entonces, es como que nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Ya, fuera, fuera máscara, fuera rápida. O sea, había una explosión, digamos, espiritual. Y este, y este terremoto, eh, es que también parte de llegar y movernos. Ah, a ver, eso, vamos al principio, ¿no? El principio de enero fue eso, ¿no? Movernos, energías, movernos, como que nos iban diciendo reinicia, 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 ¿no? Ok. Si lo reiniciaste, tranquilamente, pausadamente, muy bien, pero ¿qué pasa si no lo reiniciaste? Si te quedaste en el estado de confort y no lo querías. Llega el terremoto y te movió las estructuras, movió todo. Todo. Y te hace reiniciar, ¿por qué te hace reiniciar? O sea, ¿sabes qué? O sea, no te queda otra, de repente sales y ya no tienes casa, sales y ya no tienes seres queridos. Seres queridos. Seres queridos. Entonces, te movieron todo. Todo. Claro. Entonces, queremos o no queremos aceptarlo, pues, ya no es de que quisieras, ¿verdad? Es de que es. Es de que tienes que tener un proceso de adaptación al nuevo cambio. Entonces, en ese estamos. Hay muchas personas que tienen que adaptarse a la nueva vida, a su nuevo cambio y empezar, pero positivamente, ¿no? Dejar atrás el pasado. O sea, no es de que quisieras o no quisieras. El pasado ya se fue. Soltar los vínculos de alguna manera. Vínculos, todo, todo, todo. O sea, si me explico, en todo este tipo de relaciones nos fue llevando el universo, yo creo que a diferentes, a todos, de diferente forma. Nos dijo, ¿sabes qué? En lo familiar, esto. En lo social, esto. En lo que tenías ahí atrapado y no sacabas, lo tuviste que sacar. Hablo de sentimientos, de emociones, de... Cambiar formas de pensar. Eso que estaba, sí. O sea, cosas que a lo mejor tenías una estructura, algo rígido en algunos aspectos de la vida, y que decías, de pronto, vino el cambio. Dices, o hago esto, o hago esto, porque... Es que no te queda otra, no te queda otra, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo me puedo adaptar bien a los cambios? Ya sabemos que el cambio está. Y si todavía no te cambió la vida, te va a cambiar. O sea, este año le quedan unos poquitos días para irse, ¿no? Y todavía vienen cambios en estos días, en estos... Pues si no lo has hecho, pues aprovecha, ¿no? Entonces, hay que hacer un ritual para despedirnos de todo eso. Ya sea que te lo quitaron, lo perdiste, o fue consciente, hay que hacer ese cambio, es un duelo. Todo lo que se pierde es un proceso de duelo. Entonces, los procesos de duelo se viven de la siguiente forma, hay que despedirse de lo que amas. Claro. ¿Sí? Despídanse, por favor, de todo lo que aman. Si yo amaba mi casa, mi hogar, para muchas personas que lo perdieron todo, despídanse, por favor. Claro. Tiene que... No sigan amarrando ese lugar. Yo sé que tienen que estar... Hay personas... A mí me da mucha tristeza pasar en esas zonas donde hay damnificados todavía. Todo lo que es Oaxaca. Todavía. No, y aquí. Aquí también. Pero, es... De todas formas, hay que despedirse del hogar, de tu casa, el agradecimiento, por supuesto, pero despídete de todo eso que ya no, este... Ya no lo quieres. Lo que ya no quieres, dile adiós. Y lo que sí quieres, llámalo. Pero se fue, también le tienes que decir adiós. Ok. A lo mejor el universo te lo devolverá en otro momento de otra forma. Y te lo devuelva. Y ahí hay unas, unas, este... Proclamas o unos decretos que te pueden ayudar muchísimo, ¿no? ¿Cómo te... ¿Qué puedes hacer para despedirte? Aparte de decir... El duelo. Hay, hay, este... Te despides, no sé, de lo que tú quieras, tu relación, si tienes un novio, una relación que ya no está, despídete de la persona, si se fue un hijo, si se fue un ser querido, en fin, necesitas que escribas una carta y en esa carta le vas a decir lo más bonito que sientes por esa persona, ajá, todo lo bonito, eh, y todo lo feo también porque hay veces que estamos enojados con esa persona. Escribimos esa carta y se recomienda quemarla. Ok. Ok. Quemas la carta y te despides. Puede ser cualquier día, cualquier hora. Cuando tú lo decidas, dices, sabes que hoy me, hoy me, hoy voy a decidir, eh, quitarme esto, es como un dolor de muela, duele aquí en el corazón. Ajá. Pero cuando te lo quitas, duele, pero, ay, se sabe qué rico. Pero sientes algo de alivio. Sí. Claro, porque ya salió a la luz ese tema que estaba escondido en el alma. Exactamente. Entonces sacas, te escribes tu cartita, la quemas y te despides. Eh, es importante que hagamos las siguientes, lo dicen, bueno, el hoponono, no sé si lo han escuchado, pueden usar esa terapia, pero si no, es muy importante despedirse, pedir perdón, perdonar y agradecer. Ok. ¿Qué es el hoponono para que las personas? Es, es, este, es una técnica donde nosotros decimos, pedimos perdón por lo que hemos hecho, perdonamos lo que nos han hecho, agradecemos la enseñanza, la aprendizaje. Claro, porque todo eso te lleva desde adentro. Hay personas que piensan que el perdón, o perdonar, o perdonarse, es una actitud de acá, para afuera. Y eso es una actitud de adentro. No, pues es que si no, ¿para qué? No. Es un gran sentimiento. Claro, por supuesto. Pero hay muchas personas que se quedan en ese tramo de tiempo, que no lo llegan a, a madurar, a sentir, a, a tener la necesidad de perdonar, porque cuando tienes esa necesidad de perdonar y lo haces, se acabó el problema. Claro. Claro. Se acabó esa, ese clavito, esa, esa cosa que estaba siempre lastimando. Ay sí, no, ¿para qué cargar con tanta cosa? No, qué horror. Y ¿sabes qué? Yo les recomiendo, las zonas que tienen problemas para perdonar, perdonen, es un alivio. Ay. Nos han enseñado que perdonar es debilidad, es al revés, es fortaleza. Y también se va a pedir perdón, ¿no? Pedir perdón, por supuesto. Claro. A ver, pues me equivoqué. Ahora, si la persona ya no está, porque a veces que la persona ya no está. Físicamente no. Físicamente no. De todas formas, puedes pedirle perdón, ¿no? Claro. Por eso es la carta a la vez, a la cual, pues, tú le pides perdón, perdonas. Y todo lo que llega a tu vida, hay una frase que yo digo y que lo pongo también en mi libro, que se llama acepto, bendigo y agradezco. Ok. Todo lo que pasa en mi vida. Acepto, bendigo y agradezco. Hay veces que pensamos que las cosas que están pasando son terribles y queremos que no las vamos a superar. Yo les digo una cosa, Dios no nos manda nada que no podamos superar. Son experiencias que nos hacen más fuertes. Claro, porque eso es lo que nos hace crecer como seres humanos y como almas. Por supuesto. Y entonces, bueno, eso es importante y sacar siempre adelante el corazón. Porque cuando vemos esas situaciones adversas, ¿qué hacemos? Rechazamos la situación, ¿no? Claro, porque le tenemos miedo, no queremos afrontar, por supuesto. No, no, o una nueva, una nueva vida dices, ¡ay, qué difícil! Estaba acostumbrado a estar en mi persona de... Y ahora me estás moviendo, ¿no? Claro. De pronto tomar decisiones así drásticas, dices, ¡ay, no, qué miedo! Claro. No, pero hay que aventarse. Te tienes que aventar. Y hay que abrirse. Y eso es una experiencia de vida, ese aprendizaje, ¿no? Claro. Digamos que este año, perdón, Mariana, este año, este tiempo de estos días, por ejemplo, que hay un poquito más de tranquilidad, entre comillas, de que la gente puede tener contacto con su familia, es un momento oportuno para, para reencontrarse, ¿no? Para cerrar y cerrar algo como cerrar ciclos, ¿no? Sí, reencuéntrense. Es que esa es la primera parte, o sea, lo primero es que analizar que yo ya tengo que cerrar mi, 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 mi año. Y cerrar ciclos, no dices, porque si yo tengo un ciclo de vida con una pareja que no amo, yo estoy ahí, o si yo tengo una codependencia, ¿sí? O sea, el problema que tú tengas, porque puede haber muchos casos, sabes que estás enfermo y, y yo sé que es, que es difícil estar enfermo, pero también la actitud hacia la enfermedad, ¿no? Totalmente. Eh, si yo estoy enfermo, pero también estoy vivo, ¿no? Claro. Entonces. Y puedes tener la actitud para poder afrontar eso y quizás quitar esa enfermedad del camino. Por supuesto, pero aquí lo importante es que si tú tienes una actitud negativa hacia las cosas, es decir, es lo primero que me despido de la actitud negativa, ¿no? De ahora en adelante voy a ver las cosas positivamente todo el tiempo, todo, todo es bonito, todo es experiencias de aprendizaje. Claro. Oigan, pues lo primero que tenemos que hacer para terminar con este año es cerrar ciclos, y así como cerramos este pequeño bloque, vamos a un corte comercial. Sí, ¿cómo no? Estamos en Facebook, en Deo Locas, en... En Facebook, De Locas Enamoradas, y en Twitter. Arroba Enamoradas TV, y tus redes sociales. Estoy en Conexión 777. Conexión. Y Sandra Manuel. Ya regresamos rapidísimo. Sandra Manuel. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Oigan, pues ya estamos hablando de cerrar ciclos en 2017, y que empiece el 2018. Ok, entonces cerramos ciclos, ¿no? O sea, en nuestra cartita pedimos perdón, agradecemos, nos despedimos, aunque duela, es rico, ¿no? La despedida. Este, al cerrar un ciclo, nosotros cuando cerramos un ciclo podemos abrir otro. ¿Sí? Es importante, como yo les digo, si tú no te, si tú no dejas las cosas que ya no quieres, que no nos sirve. ¿Qué pasa? Pues lo nuevo no llega. Claro. Entonces, tenemos que soltarlo, soplarle, decir, bienvenido a lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo. Claro. Y el próximo año tenemos un 2018. Es un año muy interesante. Ok. ¿Por qué? Porque si lo sumamos de una forma nos da 11. Ajá. Y si lo sumamos completamente nos da un 2. ¿Qué significa el 11 y el 2? Bueno, el 11 puede ser un año magnífico de alta espiritualidad. Claro. De avance y desarrollo personal espiritual. Porque el 11, el 11 es un número espiritual. Yo tengo muchos 11 y 12 en mi. En tu numerología. En mi vida, sí. Muchos. Y hay mucha, y aparte hay una tendencia, ¿no? Que dicen, oigan, ya han visto el 11-11, ya está, hay el momento 11-11, y se pide un deseo en el 11-11. Ah, sí, sí es cierto. ¿Por qué? Pues mucha gente cree que es esotérico, o sea, ya el, hay una fijación de todos por el 11. El 11-11. Ajá. ¿Y qué pasa con el 33? Cuando lo veo. Es doble 11, tres veces 11, ¿no? Cuando lo veo todo el tiempo. Después hablamos de numerología. Ajá. Ese es otro tema muy interesante. Ese es otro tema. Pero ese es un, o sea, el 33 es número maestro. De hecho, es el número, eh, la edad que se murió el maestro Jesús. Ajá. Sí, porque es un número de alta espiritualidad. Eh, en los mazones, el grado más alto es el grado 33. Ajá. Entonces, el otro día hablamos de numerología porque es muy largo el tema de numerología. Sí. Es más, es, es interesante que supiera numerología para empezar en el año. Ok. Ya, pues tenemos que hacer luego un programa para que empezamos bien el año. Para que empezamos bien el año. Porque una cosa es mi numerología. Ajá. Y otra cosa es la numerología del año. Del año. Entonces, bien. Y de los sucesos que ocurren. Claro. Y de los sucesos. Tiene el 11 y el 2. Y esto quiere decir. Entonces, vamos con el 11, el de espiritualidad. Si yo, es un año donde vamos a tener que hacer mucha labor espiritual, mucha labor altruista, tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos, eh, dejar hábitos que ya no nos sirven atrás. Ajá. Entonces, también abrir un poco la percepción, abrir un poco la conciencia. Es un año de apertura de conciencia. Ok. Si no lo han aperturado, que yo creo que con todo esto que vivimos este año, como que se sembraron las semillas de la conciencia. Ajá. Ajá. Entonces, el próximo año, que es el año 11, vamos a empezar a ver esas, esas semillitas que, que sembramos este año, empezar a florecer. Ok. Los que ya las plantaron, los que no, este. Pues no lo verán. No lo verán. Los que no se van al 2. Claro, trabajan como 2, no como 11. Sí, trabajan como 2. ¿Y qué quiere decir? El 2 es un número de la polaridad. 2. 2. Sí, acá. O sea, tenemos el número de la polaridad. Podemos tener aquí el yin y el yang, y tenemos el número de la polaridad. Ajá. Entonces, voy a estarme yendo a los extremos todavía. ¿Qué es vivir en polaridad? Es estar siempre en los extremos. ¿No les ha pasado que de repente están muy bien y de repente pasa algo en tu vida y otra vez estás triste y otra vez estás contenta? Es mejor estar como estuviste. Sí, haciendo un tipo de neurosis, diría yo, ¿no? Exacto. Que hasta hay una enfermedad diagnosticada, la bipolaridad. Claro, la donde estamos en los extremos. Ajá. Y tu vida se va en los extremos. Claro. O sea, es mejor, como la tuviste, mejor tranquila, pero estable, a estar viviendo en extremos. Estoy contenta y luego estoy enojada, estoy triste y ven unos sucesos que no puedo controlar. Ajá. El, el estado, el mejor estado más bien del ser humano es el equilibrio, la armonía, la paz. Y entonces este 2 nos va a traer locos o que, o como. Si ya sembraste conciencias, o sea, si ya sembraste tus semillitas de conciencia, te va a ir súper bien. No. Ok. Pero si todavía sigas en la necedad de que no desperte, de que no quiero, de que le quiero soltar, que no quiero crecer, ¿no? De que le sigo haciendo caso al ego. Ah. Ah. Ese es básico. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, el ego está, ¿no? Lo necesitamos. Lo necesitamos, como hablábamos la otra vez, ¿no? Es parte, pues, de nuestra vida, ¿no? Claro, de nuestra esencia. De nuestra esencia humana. Pero no dejar que mande, ¿no? Ah, no, claro, claro. Porque si manda el ego, es, pues, ahora sí que bajamos de nivel, ¿no? Es, el ego siempre está buscando que seas infeliz. Sí, claro. Decía este el doctor Miguel Ruiz, ¿no? Ajá. En este, en los cuatro cuerdos. Decía, es el parásito interior. Es el parásito. Y te conoce también que te va a destruir. ¿Y qué significa, Sandra, el once y el dos para México, para el país? Bueno, definitivamente vamos a, y les iba a traer las cartas, fíjate. Ay, algo me falló en el camino. Ahora para enero. Para enero. Pero si quieres, hacemos la, la, hacemos el pronóstico para enero con cartas, y si, y si, y ahora sí que, que si quieren, los traemos. Ajá. Y que les vayan escribiendo a las personas que te escriban, les damos una asesoría, este, rápida. Buenísimo. Sí, que, o sea, con las personas que tú me digas, las tres primeras personas. Ok. Que te escriban o que se lo ganen, les hacemos, este, les, les damos oráculo, ¿no? Va. A las tres personas. Pero que lo digan en tus redes sociales y en las mías, ¿va? Va, buenísimo. O sea, en locas enamoradas. En locas enamoradas y en Sandra Manuel o en conexión siete siete, les damos las primeras, este, tres asesorías, ¿cómo les va a ir? Ay, está padrísimo. Yo ya sé quién se va a apuntar primero. Pero ustedes pueden ser por fuera. Pero hacemos asesoría dos, hacemos dos tipos de asesorías, ¿cómo te va a ir? En el aspecto material y una consulta con Ángeles. Buenísimo. Ajá. Breve, claro. Sí. O sea, el tiempo aquí. Aquí no se apremió. No, no se apremió. Entonces, ¿cómo te preguntaba? ¿Cómo va México? Bueno, México tiene un año difícil. Porque aparte viene un evento muy, muy importante. Las elecciones. Son las elecciones. Entonces, híjole, o progresamos o caemos en lo mismo. Exacto. Si vamos al once y si vamos al dos, ¿qué vamos a hacer? Claro. Yo les recomendaría que la, la, la visualización creativa es una maravilla. Nada más que nosotros no la hacemos. ¿Qué? La visualización creativa se hacía desde que Winston Churchill fue presidente, ¿se acuerdan? Después de la segunda guerra mundial. Un día sale por la ventana y vea destruido Inglaterra. Mazón grado treinta y tres. Y se está destruido, ¿ok? ¿Qué hacemos para que se vuelva a reconstruir este país? Entonces, eh, decidieron empezar a visualizar un nuevo país. Y todos los días, que lo hacemos aquí en México, pero la vez que la gente creo que no se conecta, a las doce del día, a las seis de la tarde. Cada seis horas. Cada doce horas. Cada doce horas. Pero en aquel entonces era, eran cada seis horas, seis de la mañana, doce del día y seis de la noche. Era súper necesario. Y miren lo que crearon, ¿no? Claro. Que crearon un país maravilloso. Porque hicieron un trabajo de equipo. La visualización creativa. Algo que completa. Es que sea que mi justiciera, que yo creo que, eh, eh, de pronto los mexicanos somos como muy aventados, aborazados, y al principio estamos y todos así, ¿no? Como, como. Unidos con el tema. Ah, el desbordamiento y tal. Y ya de pronto pasan dos, tres semanas, ya se le olvida todo el mundo, ya no pasa nada. Claro. ¿Sabes? Cuando empezamos con esto del, del, este, de la, de orar un poco, ¿no? O de meditar por México, como que al principio sí. Sí se hacía, ¿no? Y, 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 y esas eran las doce del día, y conectabas el radio, y era el minuto, ¿no? De. Claro, era el, el ahora, amor, ¿no? Pensamiento positivo y esto. Claro. Y ya pasó el tiempo, ya nadie se acuerda, ya todo el todo. Ya se te olvidó. Cuando fue lo, los acontecimientos del terremoto fue lo mismo, ¿no? Fueron dos, tres días, una semana. Una semana. Dos semanas, de desbordamiento, todo el mundo quería ayudar, llegaban, ayuda, camiones, tal, la gente venía, iba, ta, 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 ahorita a tres meses del suceso, pues ya nadie dice nada, ya se olvidó ya se olvidó, hay gente que hoy por hoy todavía no tiene casa, no tiene ni siquiera con qué cubrirse no tiene nada, entonces ¿por qué pasa esto en México? el abandono, es un abandono es que es muy interesante esto que pasa ahorita me acordaste, te acordaste del chiste de los cangrejos, que los mexicanos somos los únicos que nos jalamos con los cangrejos austríacos, los franceses los cangrejos todos tenían tapa, menos el de los mexicanos, y el chef pregunta ¿por qué? ¿por qué? porque los mexicanos hay que andarle jalando la pata para que nos jalamos qué horror, entonces aquí lo interesante es que si nosotros queremos un cambio, ya no hay que pensar nada más en el país en los demás, ¿qué pasa con tu entorno, con tu casa, con tu familia, con pues las carencias políticas las carencias económicas que te suben la gasolina, que los impuestos, todo eso que vimos a diario porque yo creo que ustedes las personas que siguen ganando lo mismo van con su bolsita y llegan a comprar ahora si al mercado cada vez antes yo comía filete ahora ya como bistec y después ya no como carne entonces eso nos pasa a todos entonces en tu bolsillo está repercutiendo lo que está pasando en la política ¿no? entonces si yo quiero un país mejor pues tengo que empezar por visualizar un país mejor ¿y qué se tiene que hacer? pedir un buen gobernante yo no dije que llegue pero tenemos que empezar por pedirlo y a lo mejor no pedirlo exigirlo porque dicen que tenemos el gobierno que nosotros merecemos claro porque abandonamos esa parte y lo dejamos un poco a libre albedrío decir bueno pues no me hago responsable que sigan las cosas ¿no? entonces por eso estamos viviendo de alguna manera estos momentos que no es solamente México ¿eh? de México entonces pues primero es pedir un buen gobernante ¿cómo lo pido? pues Diosito mándame un buen gobernante mándanos un hombre que realmente sepa gobernar este país que ame el país y que esté comprometido ahora eso es un trabajo de equipo pero como dice Mariana se toma primero el compromiso de un mes o una semana quince días en este caso de lo del terremoto y ya se abatona y ya se abandona en lugar de tomar esa rienda y continuarla ¿no? pero mira primero tenemos que empezar por el número uno o sea el primero es mandarle el mensaje a tu mente si yo pido a mi mente necesito un gobierno o sea me merezco un buen gobierno ¿sí? primero que te lo merezcas ¿sí? ni siquiera entendemos que nos merecemos un buen gobierno empezando porque me merezco que haya un líder ajá que gobierne este país que gobierne bien pero que sea honrado sobre todo ajá que sea honesto que lleve adelante este país que saque la dignidad del pueblo mexicano que los recursos ahora sí que se queden en México que no se sobreexploten en fin hay muchos puntos políticos que podemos ir pidiendo tendríamos una lista enorme de todo lo que se puede pedir de un buen gobernante pero una vez que tú le dices al cerebro o le mandas esa orden al cerebro tu cerebro va a empezar a buscar realmente el gobernante que necesitas es una onda de comunicación o sea que es algo que va permeando eso que sueltas de tu energía y le toca al otro y diría que es algo así es como mira se llama es una visualización visualizar primero que te mereces las cosas desgraciadamente las cosas no llegan a nosotros porque creemos que no no llega el dinero porque no nos los merecemos no llega el galán porque no nos los merecemos no llega la vida que esperamos porque no nos las merecemos tenemos que estar abiertos tenemos que abrirnos y decir venga bueno yo si me la merezco pero bueno mucha gente cree que no se la merece empezando porque me lo merezco entonces si yo estoy abierto entonces ya le mandas un orden a tu mente entonces empieza a clarificar al universo definitivamente es como el buscador de tu computadora primero le tienes que decir que tiene que buscar y de ahí te vas a otra cosa exacta oigan vamos a vamos a un corte a mi justiciera nuestras redes sociales en facebook de locas enamoradas y en twitter arroba enamoradas tv y Sandra Manuel y conexión 777 regresamos rapidísimo locas enamoradas locas enamoradas y bueno como lo prometido desde duda y como decíamos al principio ya estamos vísperas navideñas nos estabas hablando bueno de todo esto del país de lo que viene y de lo que primero porque nada tenemos que pedir ¿no? pero ¿qué tenemos que hacer? bueno vamos a pedir pero vamos a pedir mucho para que nos vaya muy bien para que tengamos un 2018 maravilloso lleno de puras bendiciones y de puras cosas buenas excelente bueno vamos a decir primero ya dijimos adiós todo lo que nos sirve nos voy sacando el 31 no me hagan caso son puras bromas ¿verdad? pero si afuera fuera afuera en la lista en la lista tache tache este no este no este no ¿se vale? se vale claro a ver se vale sacar todo lo que nos sirva sea lo que sea sea lo que sea entonces sacamos sacamos todo eso ¿no? todo lo que ya no nos sirve decimos adiós quemamos nuestro papelito y ahora sí vamos a tener que hacer una visualización esto es bien importante fíjense que yo me he topado generalmente ¿por qué no tenemos las cosas? porque no tenemos la capacidad de imaginarlas o si a lo mejor sí podemos o sea tenemos esa capacidad como seres humanos de imaginar cosas nada más que no lo no lo trabajamos no lo hacemos a veces como dices no nos la creemos o no no creemos que lo merecemos a ver primero es verte primero es verte a ver yo sé que tenemos capacidad creativa o sea esa es una capacidad y una habilidad del ser humano pero realmente te ves de tal forma o no te ves ok sí o sea verse es primero en tu lóbulo frontal lóbulo frontal es de aquí en la frente donde está el cerebro izquierdo y el cerebro derecho esa es en la pantalla que es en nuestra pantalla visual donde tenemos el lóbulo frontal el lóbulo frontal es el que nos ayuda a todo todas las imágenes pasan al subconsciente y se quedan aquí en el subconsciente sí y nosotros lo vamos proyectando que es lo que llaman el tercer ojo acá está pero es realmente el lóbulo frontal entonces si yo quiero algo si yo deseo algo si tú quieres tu coche nuevo primero tienes que abrarte en un coche nuevo claro sí por eso para el 2018 que quieres claro va a ser rojo azul esta marca tal marca dos puertas cuatro puertas no hay uno que me gustó mucho no sea a lo mejor si la gente no lo puede visualizar así verlo en algún y por ahí yo decía que hicieras el mapa no quisieras tu mapa hicieras tu mapa y lo pusieras en tu cámara por ahí alguien me decía que entre más específico sea es mejor sí a veces sí pero a veces no porque si no te llega exactamente lo que esperabas puedes tener una decepción puedes tener una decepción es que yo quería la camioneta tal marca tal color y no llegó yo me abro un poquito yo quiero un coche nuevo punto ok o quiero mi camioneta nueva para el próximo año es más bien ya lo estoy decretando ah lo primero yo también quiero mi camioneta nueva para el próximo año ya está y va a estar y en enero tengo mi camioneta nueva ya se fijan lo que hicimos yo también quiero nuevas otras cosas no pues de una vez decrétalo eso es maravilloso no sé decrétalo de una vez que quieres Carmen para el próximo año no yo ya lo tengo aquí visualizado pero cuando lo decretamos en un medio público ay me va a dar pena más porque entonces se multiplica mi deseo me va a dar pena a ver dígalo no 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 es que yo a mí no qué vergüenza pues y si alguien me lo me roba la idea que oigan muchos patrocinadores para el programa muchos ya ven ya ven ya vemos ahí vamos entonces ya te visualizas con los patrocinadores yo mucho trabajo también no pero bien pagado ah no claro que siga todo el programa que tengamos mucho trabajo o sea hartos patrocinadores con mucho dinero es que luego no sabemos pedir Carmen está pidiendo mucho trabajo ¿quién? tú yo la justiciera está pidiendo mucho trabajo ¿ok? yo estoy yo estoy pidiendo que mi punto G sea bien tratado ándale mucha actividad mucha actividad pero tenemos que decir las cosas o sea lo que me refiero es que cuando decretemos cuando pidamos para el próximo año todo eso es para el próximo año tiene que ser muy claro tiene que ser muy claro o sea quiero mucho trabajo bien pagado ok o quiero trabajo bien pagado es más como a mí les enseño quiero un trabajo bien pagado pero además que esté cerca de mi casa donde esté a gusto donde el ambiente laboral esté claro que te agrade el trabajo que te agrade ahora desgraciadamente o afortunadamente como lo quiera ver este año hubo muchos que cambiaron de profesión porque fue reinicio entonces para el próximo año yo quiero pedir algo que esté ad hoc con mi misión algo en lo que yo pueda desarrollar mis talentos algo donde yo esté feliz ok sí y esto también lo escribes lo escribes antes del 31 de preferencia escribirlo antes del 31 vayan pensando que quieran ok ahora eso tiene que ser escrito desde el corazón por supuesto por supuesto o sea no con el ego no con el ego ok porque si ponemos el ego el ego va a decir ay pues sabes que quiero no sé un millón de pesos y quiero ganar una lotería no seamos realistas cosas que le no te van Dios es bien bien curioso se han fijado que nos manda lo que necesitamos sí y en el momento en que menos te lo imaginas entonces vamos con esa regla que nos manden lo que necesitamos ok entonces lo escribimos y lo escribimos entonces ya lo escribimos ahora ya que lo escribimos vamos a hacer el trabajo de visualización que quieren que trabajemos de una vez lo hacemos bueno los patrocinadores los patrocinadores entonces vamos a ver entonces necesito patrocinadores para mi programa ok entonces ya te estás viendo ajá o sea que tiene que llegar velo haciendo en tu mente yo te voy diciendo las preguntas y tú velo creando ok ajá entonces ya viste que va llegando el dinero a tus manos ajá este decreto se los voy a dar es buenísimo sí te lo doy Dios te va a mandar ajá el dinero ajá va a llegar a mis manos ajá de forma inmediata ajá y para mi uso a ver otra vez Dios te va a mandar o lo vamos a poner ajá bueno yo te los voy a decir a ti para que lo supieras pero ya te lo digo como si fuera para mí ok para que escriban también para que lo escriban ajá yo soy el uso soy el uso de la opulencia de Dios ajá que envía el dinero ajá a mis manos ajá y para mi uso ajá de forma inmediata ok y nada más dan las gracias gracias padre y para el uso y para qué eh y para mi uso y para mi uso a mis manos y para mi uso o sea mi uso ajá ajá lo voy a usar para ti claro para ti para uno para mi uso gracias padre gracias padre por haberme oído por haberme escuchado a ver se los repito a ver si estoy bien yo soy el uso de la opulencia de Dios ajá que envía el dinero a mis manos y para mi uso gracias padre y creer lo que va llegando lo vas a repetir no pero te lo tienes que creer de verdad que es mágico tenemos dos leyes bien interesantes que es la de suministro y la de provisión Dios provee todo lo que necesitas claro y te suministra todo lo que requieres ok solo hay que hay que recordarlo si y dar las gracias cada vez y dar las gracias entonces con eso se van y de verdad que los problemas económicos ya no llegas así a fin de quincena que otra cosa porque ya nos quedan bien poquitos minutos bueno eso es importante yo creo que todo el mundo quiere tener dinero en casa en los patrocinadores entonces ya lo visualicé ya lo escribí ya lo sentí ya lo sentimos ahorita ya está llegando aquí el dinero a tu programa de locas y enamoradas ya sé muy bien mucho éxito mucho éxito entonces ya lo sentimos miren ya ven entonces hay un calor especial se fijan como se empieza a transmitir la energía claro porque ya va a llegar eso y estamos contentas y es emoción y decimos gracias padre porque así es entonces vamos a hacer lo que se o sea se tiene que primero ver ya lo visualizamos sentir ya lo sentimos y ya lo escuchamos porque yo le estoy diciendo felicidades felicidades ya tienes patrocinadores eso te produce alegría te produce calor por supuesto es que lo estás viendo lo estás viviendo entonces yo ya les estoy diciendo felicidades porque ya tienen muchos patrocinadores claro entonces sí cómo se sienten ya está hecho y el decreto esos son los pasos ok perfecto ahorita lo hicimos con sus patrocinadores pero se necesita como te decía algún día especial una vela un incienso nada 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 más es tu mente tu visualización claro y tú crees creer realmente creer no es que sin fe no hay nada no hay nada ahora recuerden que el primer principio es el mentalismo nosotros creamos lo que queremos entonces por eso imagínenselo ya cuando lo imaginas y sabes que te lo mereces va se hace claro entonces ese es el principio para el próximo año que otro tip así de volada pues este ya ya con eso tienen todo o sea ya de o sea esto es para cada para cada área que tú quieras para lo que tú quieras igual si alguien quiere un marido nuevo bueno porque un amante nuevo eso sería lo más lógico ya lo veo ya lo siento ya lo visualizo que tenga ciertas cualidades ah bueno eso si ya cada quien sus gustos tú lo visualizas eso si ya cada quien sus gustos mi justiciera y entonces ya tenemos esta parte para empezar el próximo año entonces ya el próximo año empiezas con esas metas y con esta energía con esta energía esta actitud y entonces pero también no se lo dejemos todo a Dios ahora sí que también que tengo que hacer para lograr eso si no 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 pero no como la historia del náufrago no que pasaba la lancha y Dios porque no me salvaste a ver y pasó el avión te mandé un avión te mandé no y nunca te subiste claro claro no digo hay que echarle ganitas y como dicen ayúdate que yo te ayudaré y físicamente así que que podemos hacer físicamente quieren hacer un ritual ya se los dije el fuego es magnífico o sea quemamos todo lo que ya no me sirve de este año lo quemo en una fogata antes del doce a las doce y el este el primero yo les recomendaría ver el amanecer el primero de enero ay mira me has puesto el amanecer de verdad que es mágico y y ya nace esa nueva energía meditar con la energía de un nuevo ciclo es mágico ¿saben qué? de las once doce a la amanecer pues echamos unos mezcales para aguantar para llegar para llegar para llegar al amanecer porque estás tomando la nueva energía ¿no? claro y si están enfiestados ¿por qué no les va a costar trabajo? y este ritual de echas las uvas todo eso hay que hacerlo sí sí lo quieren las tradiciones las tradiciones son bonitas ¿no? eso también da energía todo lo que sea así claro abre abre portales ¿no? todo lo que sea alegría aparte yo y como como dice Sandra ¿no? finalmente la mente es tan poderosa que si realmente tú lo crees y realmente estás como con con este tema de si cada uva es un deseo y pero verdaderamente pues empiezas a abrir canales y empiezan a llegar claro ahora si estás viendo la uva y estás un deseo pones a lo mismo nomás visualízalo a la hora que se está tomando la vela lo estás visualizando pero a veces la velocidad distanta de las campanitas ¿qué tal la tragantada y luego cuando te ponen unas uvas de tamaño aparte acabas de cenar y entonces traes la cena y te echó tanto de 12 uvas pero ¿por qué lo hacen tan rápido? no podemos darle el tiempo que nosotros queremos claro porque el reloj no tiene que estar marcando un tiempo que en ese momento no lo necesitamos fíjate que las costumbres son bien curiosas muchas veces no vemos de dónde vienen pero las hacemos pero las hacemos bueno oye y para navidad ya que estamos a 5 días de navidad ahí viene el anja de la natividad llega el anja de la natividad ya llegó hoy llega 20 20 de diciembre llega hoy entonces para los que creen en los ángeles este ábrale su casa ábrale su hogar el día de hoy al ángel de la natividad ok y le prendemos una vela le pueden prender una vela o platicar con él y este aquí si quieren poner una ofrenda de dulces poner este el incienso que sea de dulce de flores de canela puede ser canela, manzana y este hay uno de violetas también puede ser violetas dulces pero que no sea este copal o eso que son muy fuertes ah sí, sí, sí de dulce 25 de diciembre ángel le ponemos no, hoy, hoy, hoy hoy 20 es que perdón pensé que el 25 20, sí, claro llega 20 y le ponemos este incienso incienso le ponen un le pueden poner sus dulces dulces y se siente desde que llega claro ok es una no es un calor de hogar en tu casa es una energía diferente pero tienes que pedirle que, o sea que llegue ¿qué es este ángel y qué representa? digo, representa la natividad este ángel fíjate que cuando iba a nacer el maestro Jesús se dice que la energía era tan pues densa que no podía bajar entonces bajaron ángeles a limpiar el ambiente para que él pudiera llegar ok pues sí es que fue un momento terrible con el asesinato de tantos miles de niños y tal entonces el esconderse para nacer hacía una cosa densa de hecho ni siquiera nace en una ciudad ¿no? por precisamente la densidad entonces llega este ángel y es el ángel que tiene como el calor navideño ¿no? el espíritu navideño decimos que es el ángel ¿y qué? ¿es como un ángel cuidador? es una potestad es un ángel muy grande ok es más mucha gente lo confunde hasta con este Noel ¿no? el papá Noel que es el que da como generosidad amor ¿se han fijado que la gente en navidad es generosa es alegre es amable lo que nunca te había dicho te lo dice se abrazan se besan porque se abren sentimientos y sabes es una época donde decimos muchas cosas bonitas donde nos amamos que nunca las dices en otra época claro hay fraternidad hay amor hay cariño es precisamente por esta época que es el espíritu navideño ay que bonito entonces ¿y qué se le pide eso? amor fraternidad pues yo generalmente no le pido le agradezco ¿verdad? porque le agradezco vamos al revés cuando yo agradezco porque ya lo tengo ok generalmente todo lo tenemos antes nada más que no lo hemos podido exactamente así es entonces agradezco por ese amor por esta navidad que vamos a pasar increíble las tres más toda la familia seguro sí ya lo estamos visualizando ya lo estamos pensando por una navidad increíble llena de amor de fraternidad donde todos van a estar a gusto chinita es que ¿saben qué? yo amo una noche buena o sea es una para mí es una época hermosa hermosa o sea yo desde octubre tengo adornada mi casa ah bueno sí claro de verdad para mí navidad es una época maravillosa porque aparte he tenido es muy afortunada entonces mis navidades siempre han sido muy muy lindas entonces eso es agradecimiento por eso es agradecimiento por eso yo agradezco porque yo ya sé qué va a pasar ya sé que no tengo una vida preciosa como todos los años muy 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 afortunada y de verdad pues agradezcamos estas fechas querámonos amémonos llenémonos de cosas lindas y esperemos este nuevo año con mucho ánimo con muchas ganas de muchas cosas y bueno pues muchas gracias no al contrario gracias chiquitas dar gracias por estar vivos gracias por estar vivos por estar sanos por tener todo lo que tenemos por todo lo que tenemos pues hay personas que de pronto no son tan afortunadas muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar hasta sus casas hasta sus celulares y todos ¿cómo se dice? el sistema el sistema el sistema de internet y nos vemos la próxima semana muchas gracias no al contrario muchas gracias por último feliz navidad feliz navidad a todos es conexión 777 y Sandra Manuel buenísimo y nuestras redes sociales me justiciarán en facebook de locas enamoradas y en twitter arroba enamoradas tv y feliz navidad feliz navidad nos dejen mucho disfruten felicidades paz y alegría locas enamoradas radiotv.mx presentó